¿Cuál es el foro más grande en una gira en casa? ¿Cuál es la casa más grande? Ah, tenemos una casa... Perdón, te interrumpí. Sí, pero ¿cuál es la casa...? O sea, porque no sé cómo decirle. El venue. Casa, casa. ¿Cuál es la casa que te permite hacer el show más grande? La casa más grande, fácil, es Guadalajara. De mi amigo... Acuerdo el jardín del Jardín Sote. Sí, de mi amigo, que no va a decir su nombre, porque si no igual van a caer ahí. Qué hueva. Y sabes, siempre cuidamos mucho las direcciones. Los anfitriones, ¿no? O sea, tienen que entender que son casas. No son bares. No podemos revelar las direcciones. Por eso las direcciones ya llegan tres días antes al cliente o al fan. Para que no la rolen, por favor. Si les llegan, no la rolen. Pero es en Guadalajara. Acá ven 500 personas y Javier lo llenó. Y alguna vez lo hice también con este car de Insight y metimos 450. Lo cual está increíble y raro, porque si voy solo con full band a Guadalajara, va bien poca gente. Guadalajara es raro y me encanta. Sí, es una plaza difícil. Podría vivir en Guadalajara, ¿eh? Me encanta Guadalajara. A mí también me gusta mucho Guadalajara. Gran gastronomía son las mujeres más bonitas del mundo, ¿sabes? Cuando me preguntan en otros países de la belleza mexicana, siempre presumo Jalisco, güey. Se me hace así. Jalisco y Sonora, güey. Para mí son así como los dos que tienen más... Y siempre dicen Sonora cuando tengo este tipo de comentarios, porque en Sonora creo que no he estado tanto ahí, güey. Pero bueno, encantado de poder rectificarlo. Pero también fíjate que Jalisco, también nosotros, o sea, con Panda era la plaza más difícil, güey. Una plaza muy difícil, Guadalajara. Pensaría que era una de sus bases, güey. A ver, güey. Y nada que ver. Y muchos, mucha gente, bueno, mucha gente, artistas y así, piensan igual que nosotros. Yo he escuchado a mucha gente decir de que Guadalajara siempre va a tener Guadalajara. Vivimos al Teatro Diana y no lo llenábamos. No lo llenábamos. Y Guadalajara es como la siguiente ciudad. Monterrey, Ciudad México y Guadalajara. ¿Cuál sería? ¿Cuál está primero? Monterrey. Siempre están ahí. Ahorita Monterrey se ha despegado un poco más que Guadalajara. Pero bueno, Monterrey siempre les iba perrísimo. Sí, Monterrey sí. Monterrey sí. Monterrey sí nos iba bien, que es raro para que una banda le vaya bien en su hometown. Pero sí, Guadalajara siempre fue difícil. Pero te voy a decir una cosa. O sea, en Oxxo, yo que me dedico al marketing, cuando quieras meter un nuevo producto Oxxo, lo testean en Guadalajara y si jalen Guadalajara, jalen tome. Eso es lo que había escuchado. A su madre, güey. Al Chile. Para que me entiendas que la plaza es difícil en todos los sentidos. Ok, ok. O sea, Oxxo testea en Guadalajara. No sé, todavía lo hagan, pero en mis épocas cuando veíamos cosas en retail con ellos, era de que, güey, si prenden Guadalajara, prenden todo el país. Es que Guadalajara también, o sea, también es muy raro, güey. O sea, los hombres usan de que unos jeans con unos bordados bien curiosos. Y la madre, o sea, sí también tiene como que su onda muy... Se llama mariachis, güey. No, pero unos pinches jeans normales así, pero con bordados y... Y traer una ronda y... No, güey. Un tolo, lo che. Es que te digo que también yo creo que lo que me gusta, parte de lo que me gusta de Guadalajara es que está lleno de pymes, güey, ¿no? Pero pues también eso que implica que nadie pague sus impuestos, no hay corporativos. Todo es boutique, güey, sabes, como que todo es... Y nos toca que cuando vas a comer a un restaurante, no es caro. O sea, bueno, también hay diferencia de Ciudad de México de Monterrey, que es carísimo. Ciudad de México está en un punto súper raro, güey. Terrible, güey, de que siento que está más caro que nunca. Y es este tema aburrido que no quiero que toquemos lo del COVID y esa onda, pero siento que todo está terrible, pero no hablemos de eso porque es así un bajón, güey. Sí, hablamos de cosas chingonas nada más, güey. Siento carísimo Ciudad de México más que nunca. No sé si es porque ya me estoy haciendo más viejo y todo de que ya veo así como mis abuelos. No, pero... Oh, todo está caro, hijos, pero así ya me siento, güey. No, es la globalización, güey. O sea, el hecho de que hay tantos gringos aquí, güey, este... Que están acostumbrados a pagar tanto por cosas. Llegan aquí y se los hacen tan barato. Y es nada, güey. Pues imagínate, 4,500 dólares por un one-bedroom en Manhattan. Se vienen para acá, güey. Con eso se consiguen un pinche santo departamento del... Ese es un dicho. Tienes toda la razón ahí. Y con la mejor gastronomía, cabrón. Van aquí al máximo bistro que puede ser de los mejores restaurantes. Y pagan una pinche cuenta como si fueran ahí al Chipotle, güey. No mames, güey. ¿Sabes? Aquí la calidad de vida está increíble, güey. He tenido una doble vida debido a que mi madre vive en... ¿Cómo es americana? No, no, no. Ahora ya es ciudadana, güey. Se casó con mi padrastro, Peter, que es un vato despechido, güey. ¿Qué tú pareces, americano, güey? No, no. Soy mexicano y más que nunca. De verdad, a esta edad me encanta mi país. Me encanta mi ciudad, ¿no? De repente odio ciudad... Crecí odiando Ciudad México, güey. Machín. Más porque mi padre decidió construir ahí en la montaña de la que hablé al principio, güey. Y siempre fue como bajar a la ciudad hasta la fecha, güey. Pero después de tener la chance de viajar y conocer otros países, simplemente por la gastronomía, vivimos en un lugar increíble, güey. Sí, sí, sí. Culturalmente es una chulada esta ciudad, güey. En un país perrísimo, güey.